conozca quién es quién. Y él me escribió después de tiempo, no fue ahí mismo, fue después de tiempo. Saludos, espero que estés bien a las 7 y 8 de la mañana. Necesito que me contactes urgentemente. El caso de tu hermano lo vamos a resolver sea como sea. Hay evidencia de que la Secretaría de Justicia hizo movimientos a favor de quien tú y yo sabemos para cerrar el caso. Ok, ese fue nuestro amigo Don Omar.